preparados para el fin de semana gente fantástica ya se han hecho una lista con todo lo que tienen planeado niño dónde va tan arreglado no me he vuelto loca sé que no podemos salir de casa pero hay tantas cosas que podemos hacer de entrada irnos de concierto con la liga santander fest que se celebrará este sábado a partir de las cinco de la tarde hora canaria y en la que participarán 20 futbolistas y cantantes de la talla de david bisbal alejandro sanz altana o antonio orozco o el yo me quedo en casa festival que repite por tercera semana consecutiva y que por cierto ya cuenta incluso con una canción oficial en la que han participado un buen número de artistas entre ellos iván torres defecto pasillo quédate con la copla que no se te acaba el tiempo se acumulan para luego los besos que no se dieron un parón que nos sitúa nos recuerda nos ayuda el valor de las personas es mayor cuando se suman y no puedo esperar menos de ti sé que tú esperas lo mismo de mí lo mismo de mí quédate quédate en tu casa quédate quédate en tu casa y te sigo quédate quédate en tu casa y conmigo será algo más sencillo quédate con quien te mire como yo miro a mis vecinos cuando salen al balcón el coronavirus no va a poder con nuestra alegría ni nuestras ganas de cantar ya lo ha dejado claro la oreja de van Gogh que recordarás las tardes de invierno por Madrid las noches enteras sin dormir la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor a verte esperando en mi portal sin nada en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo y también nuestro Aristides Moreno que se descolgó con un concierto en directo imprescindible para todos los amantes del buen rollo pero lo tienen claro a la hora de llegar miren chiquillo que las cosas materiales no dan la felicidad que las cosas materiales no dan la felicidad como felicidad la mano arriba felicidad y unos tienen tanto tantos que no tienen na' felicidad felicidad y unos tienen tanto tantos que no tienen na' pero el fin de semana también significa cine a causa del coronavirus el estudio Ghibli responsable de maravillas como Totoro o el viaje de Chihiro ha colgado gratis un documental en cuatro partes sobre el trabajo del maestro Ayao Miyazaki y con subtítulos en un buen número de idiomas incluido el castellano si Miyazaki encuentra algo que no le gusta se lo cambia se lo cambia sino también hacerlas atentos a la siguiente convocatoria porque el instituto de cine de canarias en cooperación con el de madrid ha decidido sacar adelante el concurso de cortos cuarentena film fest y cese hola a todos soy sebastián alvarado director del instituto del cine canarias antes de nada quiero aprovechar para mandar un mensaje de ánimo a toda canarias y a toda españa seguro que de esta salimos más reforzados y más unidos que nunca desde el instituto del cine tanto en su sede de canarias como en su sede de madrid hemos puesto en marcha una serie de iniciativas adicionales al temario para mantener ya no solo a nuestros alumnos activos sino a todo aquel que quiera participar en nuestras iniciativas una de ellas es un concurso de cortos de un minuto siempre rodado por los medios a disposición de cada uno y por supuesto sin salir de casa al que hemos llamado cuarentena film fest y cese las bases para participar están publicadas en nuestras redes sociales es muy sencillo y el corto ganador se llevará un premio valorado por 450 euros que es la reserva de plazo en nuestro instituto y no podemos abandonar el séptimo arte sin resolver nuestros seis grados de separación de hoy les proponíamos conectar a Ángela Lansbury con Navjan Imri y José Núñez ha dado como una solución y en tan solo cuatro pasos Ángela Lansbury salía junto a Jim Carrey en los pingüinos de Mister Popper Jim Carrey por su parte compartía cartel con Morgan Freeman en Como Dios Morgan Freeman trabajó a su vez con Paz Vega en Dame 10 Razones y Paz Vega era la protagonista de Lucía y el Sexo en cuyo reparto también se encontraba Navjan Imri pero sigamos proponiendo retos para dentro de dos programas ¿Qué tal si ahora cruzamos los caminos de Leonardo DiCaprio y la majorera María Hernández? ¡Todos a pensar! Hora de hacer un pequeño viaje por el mundo para saber cómo están viviendo la situación los canarios que viven lejos Nuestro destino hoy, Finlandia Buenas noches, me llamo Eduardo Rosario Sánchez y soy periodista y escritor que vivo en Finlandia desde hace casi dos décadas Teniendo en cuenta que las relaciones humanas son distintas aquí que en España está claro que esta pandemia nos está cambiando las costumbres a todos pero en realidad vivir aquí te enseña que es posible pasar más tiempo en casa es posible trabajar desde casa, es posible recuperar aquellas cosas o mantener aquellas cosas que en su día fueron importantes pero por una circunstancia por otra tuviste que dejar atrás al final un día nos levantaremos y nos daremos cuenta de que lo que pasó formará parte de nuestra historia y que de una forma o de otra seguimos siendo gente maravillosa y seguimos siendo una raza de supervivientes por ello les deseo que todo lo que está pasando lo lleven de la mejor forma posible y que tengan claro que antes o después seguiremos siendo los que éramos antes de todo lo que está pasando un saludo y mucho ánimo la liga y la champions habrán parado pero los amantes del fútbol no dejan de idear maneras de seguir entretenidos por una parte hemos tenido el torneo FIFA 2020 ideado por Ibai Llanos y creado para recaudar dinero en la lucha contra el coronavirus en el que han competido todos los equipos de la liga española pero en versión videojuego y con un jugador de cada equipo controlando el mando de la consola pero es que no contentos con eso a los amantes del deporte rey les ha dado por empezar a compartir sus alineaciones históricas ideales pero usando objetos caseros una iniciativa a la que se ha sumado el humorista Quique Pérez bueno Javier pues yo voy a uno al reto también para que se lo manden a quien quiera mandárselo mi portero es Benji Pry mi lateral derecho es secretario mi central es Hugo Mayo mi lateral izquierdo es cuadrado por la izquierda puñal en el centro del campo Billy Sandwich y Uti el Fideo Di María entrando a piernas cambiadas y en la delantera Wayne Ronnie Vaselina Raúl González Blanco y Fernando Torres que te encanta la literatura pero ahora mismo te da un poco de pereza leer pues no te preocupes porque para eso está el novelista canario Alexis Ravelo que ha decidido que su manera de demostrar que también es gente fantástica es ir leyendo en Youtube algunos cuentos confinados para ser más ameno lo de permanecer en casa con lo de los cuentos confinados básicamente lo que lo que estoy intentando es aportar lo poquito que puedo que es simplemente recuperar esa esa actividad de la lectura en voz alta verdad ese sentimiento oral de la literatura para aportar algo lo poquito que puedo a esta labor de ayudar a entretener y consolar un poquito a quienes están en esta tarea en esta lucha de profundo amor en la cual consiste quedarse en estos días en casa para proteger a nuestros mayores para no colapsar a nuestro sistema sanitario y para luchar contra este coronavirus al que vamos a vencer todos unidos como somos gente fantástica sacamos el lado positivo hasta de las situaciones que objetivamente no tienen ninguna gracia por mucho que se hagan llamamientos a la calma hay quienes han decidido amasar en sus casas toneladas de papel higiénico y esto por supuesto ha llevado a un derroche de creatividad en las redes al que aquí queremos rendir homenaje y a y a a a a a a ¡Vamos! Por haber, incluso hay un nuevo reto viral, el 10 toques challenge, que como su nombre indica, consiste en dar 10 toques, pero no a un balón, sino a un rollo de papel higiénico. Comenzó entre los futbolistas, pero ya se ha extendido a todos los ámbitos. Soy Mariano Hernández Zapata, presidente del Camino de la Palma. Vamos a ver. ¡Sí! 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 Pero no solo se puede disfrutar de grandes óperas, sino que también hay conciertos, espectáculos de danza y otros destinados al público infantil. Lo único que hay que hacer es canjear el código que aparece en la página de inicio de la web, registrarse y comenzar a disfrutar de todos los contenidos. Hay cosas con las que el coronavirus nunca podrá acabar, y es con la ternura y el gran corazón de la gente fantástica. Como la mujer que asiste a Herman, un anciano con Alzheimer, que toca la armónica, y a quien ha conseguido levantar el ánimo, haciéndole creer que los aplausos que cada noche damos a los sanitarios, en realidad son para él por sus conciertos. ¡Bien! ¡Cuántos aplausos, Germán! O los alumnos del colegio Amelia Vega. Les cuento la historia. Su profesora, vía internet, por supuesto, les animó hace unos días a pintarse un corazón en la mano para que se sintieran todos más unidos y pensaran los unos en los otros. Y ahora los pequeños le han querido mandar este mensaje para que vea cuánto se acuerdan también de ella. Con el corazón El mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentar Si conoces alguna historia de gente fantástica, cuéntanosla. Nosotros lo dejamos ya hasta el lunes. ¡Feliz fin de semana, casero! Que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Dolores de alza Tentar a tu nudo Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Dolores de alza Tentar a tu nudo Con el corazón Subtitulado por Jnkoil